Amaneciendo el día Que yo no olvido nunca El cual era la causa De todo mi existir Pero la mala suerte Que todo terminara Ella se fue pa' siempre Tormida se quedó Ahora me encuentro solo Pagando en esta vida Pidiéndole al supremo Que también muera Dios ¿Por qué Dios mío? Dime por qué Me la llevaste dejándome a mí Si yo la quise mucho Si yo la amaba tanto Porque me dejaste pa' luego sufrir Con los ojos llorosos De tanto recordarla Recuerdos que aunque quiera Jamás olvidaré Sus ojos, su boquita, su carita bonita Más siempre son recuerdos Más siempre son recuerdos Y un pie al amor que fue ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios mío? Dime por qué Te la llevaste dejándome a mí Si yo la quise mucho Si yo la amaba tanto Porque me dejaste pa' luego sufrir ¿Por qué? Ya, por qué Gracias.